La cumbia, la cumbia sin ser de gata Vamos a bailar con sabor a Colombia Llegan los pintucos de la 25 San Rafael Coacalco Chava, Ñoño, Iván, Canayello, Mauricio, Memo, Albino Y ahí con sonido de la gaita ¿Cómo dice? Cumbia sin ser de gata Y ahí con mi negro, sonidos, amor y clases ¿Cómo dice? Cuando mueves tu cintura la gente calana Echale sabor, ahí va para mi compadre Antonio Desde Barrio Norte Cuando mueves tu cintura la gente calana ¿Cómo dice? Mueve la cadera, alborada la vela Cero para el Mario, el Peña y el Giovannito El compadre Prados El compadre Prados y su esposa Alborada Uno Dale con sabor Zorro, cumbia sin ser de gata ¿Cómo dice? Para el Pichi y Gemia Zorro El Pichi y Gemia Vamos a bailar sabroso Organización Zorro Saludos de parte del viewboard Y el soldador Toda la organización Zorro Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera ¿Qué cosas? Qué bonito que lo baila la carta que mira Echale sabor Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve las caderas Mueve la pintura Mueve la cadera Peña y Gemia Mimarranquillera Célulo para fascinantes de la salsa De parte de Lupita Mimarranquillera Vaya los amores Esa morenita Para las quiequias Para las peñoneras Las emilierras Allá Cuidado me quema con esa vela Vamos a bailar sabroso Ahora los amores Ya llegó la mayola Para la mayola y el perigo De su madre la señora Chabelita Ese Tortuga Y familia Luis Pedro Perea La Cumbia Amores Suena el acordeón Cero para Martín Bolí Hacia el venal De la Tiflano Toda la banda De la Terni Échale sabor Álvaro de Parragoza Duro con esos cueros ¿Cómo dices? Échamelo Allá Qué bonito que lo baila La mujer sabanera ¿Qué cosa? Cuando baila el ritmo cumbia Siempre es la primera Y ahí va el famoso Yillo de Llanuras Qué bonito que lo baila La mujer sabanera Y su esposa Para su hija Carlita Y la pequeña Guilla Lo curr Lo curr Lo curr Lo curr Lo curr Aysanais y la Morelita Y su amigo el talibán Dale con sabor Sabroso 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 Tenemos el humor El Chato Lucas Chato Nari El Chilaquil y el Gori El Omar y el Memo El Maigo Hacia la Ciudad Perdida Hacia la Ciudad Perdida Para mi bandera Que lo baila la carta El Scrappy El Scrappy El Gret Y hay ganos regañados Allá Allá Cuidado me quema con esa vela Cuidado me quema con esa vela Y el que viene representando al Richard Allá Hermano Rodríguez Recordando sonido a la sabrosura Hermano Rodríguez Vix Pedro Perea Allá Ya llegó el Geras, el Muñeco y el Montana Puro Prado, Segatepec Villa de las Flores El Geras, el Muñeco, el Montaña Ya llegó el Chiquis ¿Cómo dicen sus chamarras en el Chiquis? Vix Pedro Perea Que bonito que lo baila la boca Toda la Chiquis banda Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Que bonito que lo baila la mujer chabanera ¿Qué cosa? Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Cero para Nena y Miki Toda la banda de San Rafa San Rafa 22 Nena y Miki La Cumbia Y se va Y se va la cumbia 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 ciencia elegante Vix Pedro Perea La Cumbia La Cumbia Y se va la cumbia en el D La Cumbia La Cumbia Y se va la cumbia en el Dio